Qué bueno que continúa con nosotros en este espacio informativo de Reporte Internacional. En más noticias, la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, deberá guardar reposo en su residencia al menos durante 10 días, tras ser dada de alta el domingo del hospital donde estuvo una semana por una infección intestinal. La presidenta argentina, Cristina Kirchner, recibió el alta del hospital el domingo tras una semana ingresada por una infección intestinal, aunque todavía deberá guardar reposo en su residencia al menos durante 10 días. Kirchner, de 61 años, presenta buena evolución, pero continúa con el tratamiento antibiótico, dieta especial, reposo y control según el parte de salud. Hace una semana sufrió una inflamación del colon, dolencia que obligó a los médicos a practicarle un tratamiento clínico intensivo. Pero esta no es la primera vez que la presidenta tiene problemas de salud. En los últimos ocho meses ha tenido que suspender su agenda en tres ocasiones por dolencias que, según sus médicos, no revisten gravedad. Gracias por ver el video.